¡Qué sorpresa está la vida! Encontrarte en plena calle fue una chispa en mi equilibrio y la mitad que está allá. Te encontré un poco más flaco, fue ligarte y dejé un baile. Te creí, hay un perdido otra vez, me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz vivir sin engañar? Oiga a mi puerta, el amor nunca volvió. Me nace del corazón, decide que usted es mi vida, que no se debe decir a usted, que no se debe decir a usted. Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más. Este amor me calcina, me nace del corazón y el corazón me domina. De usted me he enamorado, quiero decirle mil cosas. Y no hace poquito tiempo, sintiendo esto de usted. Quiero beber de sus labios, el agua de amor divina. Tomarlo de beso en beso, me estoy muriendo de sed. Quiero sentirle sus besos, sus manos que me acarician. Quiero comprobar que vivo, no quiero morir de amor. Hasta que escuche su boca, ese que me quiere mucho. Y que ese amor que usted siente... No nace del corazón. No nace del corazón. No nace del corazón. Solo él y yo. Los cuerpos que se acaban de encontrar. Los aguas que se juntan en el mar. Haciéndonos más fuertes. Él y yo. Más el botazo de la mano. Curándonos amor, amor de cuero. Solo él y yo. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. A punto de emprender un viaje. Con rumbo hacia lo desconocido. No se si algún día, vuelvo a vete. No es fácil aceptar haber perdido. Por más que supliqué, no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tenía que elegir otro camino Ojalá que te acompañe mi silencio Y jamás me necesites Pues mi amor se fue a volar Ojalá que no se muera en el intento Este comenzar de nuevo Y poder recuperar Mi reflejo y mi destino La confianza que me da Para volver a empezar No me caben las historias de tus ojos Y tus manos no me tocan Como la mañana que te vi llegar Si por algo desapareció la magia Si le sumas la distancia Tienes una excusa Tienes mil palabras para improvisar De qué me sirve la vida Si eres lo que yo pido Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo De qué me sirve la esperanza Si es lo último que muere De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo Y jamás me necesites De qué me sirve la esperanza Si es lo último que muere De qué me sirve la vida Si no la vivo contigo Este comenzar de nuevo Los recuerdos no me alcanzan Pero me mantienen vivo De qué me sirve la esperanza De qué me sirve la esperanza Si es lo último que muere Ojalá que no se muere En el intento Es de comenzar de nuevo Y poder recuperar Mi reflejo y mi destino La confianza que me he dado Si es lo último que muere Para volver a empezar Y sin ti ya la he perdido ¡Gracias! ¡A donar, a donar, a donar! ¡Hay que mocharse! Todavía hay tiempo Dios los bendiga a todos ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Amo! ¡Gracias, Pandora! ¡Gracias, Amo! Les damos un aplauso Para despedirlos en este Teletón 2012 Muchas, muchas gracias Como siempre Un gusto tenerlos por ahí ¡Qué gusto! Venía, qué bonitas Qué hermosas Ellas Tú también muy hermoso ¡Gracias! ¡Gracias! Gusto, gusto verte ¡Gracias! ¡Adiós, me pueden subir un poquito El micrófono, se los agradezco! ¿No te di beso? ¡Bye! ¡Otro beso! ¡Otro beso! ¡Otro beso! Bueno, señoras y señores ¡Adiós!